Música Ya, Pepe, primero tomaré de cuidado a ti, al grano. Música Saben, ¿no? Dónde vivo, cuál es mi paradero, dónde ando, dónde desayuno, dónde almuerzo, dónde pernocto y todo ello. Entonces yo me imagino que saben, porque nos escribieron en el texto diciéndonos muchas cosas que sí son reales y entonces por eso yo temo por mi vida, la mía, la de mi familia. Música Música Estamos viviendo en una situación de que nosotros fuéramos las personas que tenemos que escondernos como si hubiéramos hecho un delito, de las cuales esas personas que realmente andan como si nada y nosotros somos lo que estamos amedrentados. Música Ya es un tema sumamente fuerte, ¿no? No sabes en qué momento va a pasar. Algunos lo llaman como si fuese como un terrorismo urbano, ¿no? Porque lo que te genera es puro temor. Música Música